El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, logró la renovación de su mandato, Fabián Ceballos, finalmente no hubo sorpresas en Neuquén, la provincia patagónica que seguirá en manos del poderoso MPN como desde 1962 con la sola interrupción de los años del proceso militar, y de Omar Gutiérrez, que renueva su mandato con 38% de los votos con más del 72% de las mesas escrutadas. En tanto, el kirchnerista Ramón Rioseco obtenía el 24,24% de los votos y el candidato del gobierno, Horacio Pech y Quiroga, el 17,25%, aunque en las semanas previas de las elecciones cobró fuerza la posibilidad de un eventual buen desempeño de Rioseco, sobre todo por el respaldo explícito de la expresidenta Cristina Kirchner, durante la jornada hubo tranquilidad en el oficialismo provincial. Gutiérrez, además de los votos del MPN, obtuvo el apoyo de las cuatro listas colectoras Unión Popular, Frente Nuevo Neuquén, Frente Integrador Neuquino y Siempre, para estirar su ventaja frente a Rioseco. A partir del cuarto lugar se ubican Jorge Sovich, Demócrata Cristiano, Raúl Godoy, Fit y Mercedes Lamarca, Libres del Sur. El primero de los canditos en reconocer el resultado de las elecciones fue Quiroga, nos ganaron en buena ley, felicito a Omar Gutiérrez. El pueblo de Neuquén se siente conforme con su gobierno. La vida me ha enseñado a ser buen ganador y buen perdedor. Es mi última presentación a la gobernación, no voy a dejar de hacer política pero no voy a ir por ninguna candidatura. Desde el entorno del candidato de Cambiemos no hubo sorpresas y fue una jornada con tranquilidad porque ya los números que manejó Casa Rosada advertían sobre la diferencia con Gutiérrez y Rioseco. En cambio, cerca del candidato kirchnerista no esperaban una diferencia de más de 10 puntos. A lo largo de esta tarde los representantes de Unidad Ciudadana frente Neuquino se quejaron de irregularidades en los comicios. Sin embargo, tras la victoria por más de 15 puntos de Gutiérrez, era probable que desistieran de realizar como habían hecho trascender algunos referentes denuncias acerca del desarrollo de la elección. Desde el espacio de Rioseco durante la tarde, dieron una conferencia de prensa y presentaron una nota formal ante la justicia electoral por supuestas irregularidades en las máquinas del sistema de boleta única electrónica, BUE. La apoderada María Belén de los Santos firmó el acta en el que ejemplificó una anomalía en el proceso del sufragio electrónico. En Neuquén Capital de la Escuela N Grado 56, Mesa 73, he corroborado en persona, ante el aviso de un elector que en la máquina N Paseis 0-0-0-0-03-8-9-S, ponía la opción de voto de lista completa a 652 Unidad Ciudadana frente Neuquino y abría la pantalla con la lista completa de Cambiemos candidato Pechi. Quiroga, advirtió, según la denuncia, situaciones similares habían ocurrido en la Mesa 415 de la Escuela 296, en la Mesa 239 de la Escuela 232, y en la Mesa 1407 de la Escuela 134 de la localidad de San Martín de los Andes. Además, remarcaron la vulnerabilidad del mecanismo elegido por primera vez en la elección de gobernador provincial. A partir de esto se esperaba que desde el espacio, en caso de un resultado desfavorable, se manifestaran en contra del proceso de votación. Sin embargo, tras la victoria contundente del MPN, era probable dieran marcha atrás con esa intención. ¡Suscríbete al canal!